Una noche, al salir de una de las conferencias que dictaba en el Centro Comercial La Casona de Envigado, una ciudad cercana a Medellín, Colombia, encuentro sentada en las escalas afuera del salón a dos jóvenes acompañadas de Disney, Bulgarín, una paciente que también fue atendida por mí. Una de las jóvenes lloraba y estaba en un estado crítico de depresión profunda, manifestando que se quería suicidar. A pesar de haber estado todo el día en el seminario de hipnosis práctica clínica, resolví entrar en hipnosis a esta joven, Marixa, allí mismo en las escalas. Como parte del proceso, ella se fue a una supuesta vida pasada y es allí donde comenzamos la grabación porque no estábamos preparados para esto desde el comienzo. Pero se dio y consideramos que vale la pena escucharlo. Yo sé que tú me vas a ayudar a convencerla de que la belleza física no cuenta. ¿Lo quieres intentar? Bien, confío. Viaja hasta la vida de Laura. Yo sé que tú vas a ser el mejor amigo que Laura va a tener en ese momento. Hazlo. Laura, Laura, mírame. ¿Me ves? ¿Ves mis piernas? No sirven. No sirven. Y soy feliz. Pero mis manos sirven. Mi corazón sirve. Mi alma sirve. Esto es solamente una envoltoria. Esto es pasajero. Lo que hay adentro es eterno. Es como la flor de loto. ¿Recuerdas la flor de loto? ¿La conoces? La flor de loto es blanca. Es pura. Es inmaculada. Y flota sobre el pantano. Flota sobre el pantano. Barro. Lodo. Y ella está ahí, blanca, pura y inmaculada. Así debe ser nuestra alma, Laura. ¿Qué importa que uno sea feo? Si el alma es bella. El maestro dice. En cada amanecer encontrarás algo que hacer. Y aunque envejezcas, día a día, cada una de tus arrugas encontrará algo que hacer. Hasta la voz. ¿Sabes, Laura? Para mí no es impedimento estas piernas quietas. Yo nací así. Pero tengo la mente que vuela. Y pinta. Mi vida es feliz. Porque no me hacen falta las piernas. No las necesito. Todo lo tengo aquí. Porque el Padre, el Maestro, el Divino Maestro, me ha enseñado que aunque sin las piernas, o sin los brazos, o sin nada, se puede ser como la flor de loto. Y no me ha enseñado. 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 Porque el Padre, el Padre. Es algo que vale la pena rescatar. Y que ese algo trasciende. Eso no es materia. No es carne. Esta carne a mí no me sirve. Eso que hay que buscar está aquí. En todos. En el aire que respiro. En la mariposa. En todo. En todo. Laura. No mires así. Saca ese rencor, Laura. Llena tu mirada de amor. Saca ese orgullo. Al fin y al cabo, todos envejecemos y todos nos vemos viejos y feos. Entonces, ¿a qué le temes? Todos. Todos seremos viejos y feos. Así que no te ufanes de la belleza. Porque ella es pasajera. Embellece tu alma. Llena tu alma. Trasciende con tu alma. No con tu carne. La carne. Se pudre. El alma no. El alma. Va más allá de las fronteras de la luz y de la sombra. El alma navega. El alma va y viene. Y retorna una y otra vez. El alma. Hay que mantenerla pura porque al fin y al cabo es el regalo más grande que nos ha dado Dios. El gran maestro. El gran maestro. Nos ha dado a cada uno. Un alma como la flor de loto para tenerla intacta, blanca e inmaculada. Sonríe, Laura. Sonríe. Eso así. Sonríe, Laura. Sonríe. Sonríe. Disfruta con eso. Se puede disfrutar teniendo las manos vacías desde que en el corazón haya amor. No se necesitan ni los trajes, ni las ropas, ni las piernas. Imagínate, ni las piernas se necesitan para ser feliz. Tú lo tienes todo, Laura. Y aún así eres infeliz. Ahora, ¿por qué no piensas si lo tienes todo? ¿Por qué no te vuelves hacia ti misma? Puedes ser feliz con todo lo que tienes. Estás en ventaja frente a muchos otros que no tienen todo lo que tú tienes. No seas desconforme. El Padre te dio tantas cosas y tú eres tan inconforme. Estás tirando tu regalo divino por el suelo y lo has pisoteado. Regresa, Laura, a ti misma. Eso así, regresa. Y perdónate a ti misma. Perdónate. Por tanta ingratitud con la belleza de la vida. Coromoto. Coromoto. Puedes no saber el año en que viviste. Tu vida material, esa vida. 1641. 1641. Podemos saber tu país. Japón. Japón. ¿Has sido taoísta siempre desde tu nacimiento o fue después en tu juventud? Mi familia. Mi familia. Todos somos. Todos somos. Todos pertenecemos al Padre, al Maestro, a la Esencia. Maestro, algún otro día que te necesitemos te podemos llamar. Sí. Claro. Siempre estamos para servir y ayudar a quienes lo necesitan. Conozco a Maritza. Conozco a Maritza. Y la he tratado de ayudar, pero no se deja. La quiero. La representó a Maritza en el sueño. Sí. Sí. Pero ella me tiene miedo. Porque le he mostrado cosas que ella tiene que aceptar para poder vivir. Y no las quiere ver y no las quiere aceptar. Piensa que está loca. Y me dijo que no volviera y por eso no volví. Pero yo le tengo la mano tendida para cuando quiera mi ayuda. Ella sufre mucho porque su mamá la ha tratado mal desde que nació. Ella sufre mucho porque siempre vio que para sus hermanas había afecto y amor y para ella no. Ella sufre y desde niña, desde que era niña, yo la tomé de la mano y la llevé por muchos caminos. Y le mostré bosques que ella no conocía y le enseñé a ser la gaviota y el águila para que aprendiera de su valor. Pero no me ha entendido el mensaje. Ella se cierra en sí misma y no quiere entender que le puedo ayudar. Ella no me quiere ver porque para que ella pueda superar todas esas cosas, Primero tiene que ser consciente de que ha pasado por infinidad de vidas en las que ha fracasado y en las que no ha cumplido su misión. Y en esta he estado a punto de fracasar y la he visto y me ha dolido. Y el dieciséis, el dieciséis con dolor vi como si iba a tomar un vaso de cianuro. Y se lo dije, y se lo dije, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no lo puedes repetir. Y no sé, no sé si lo sintió o no, pero su cuerpo temblaba. Y por último botó el vaso y se fue llorando, llorando para su casa. Y no se lo contó a nadie, porque tiene vergüenza de que la tachen de loca. Ella necesita ayuda, está desorientada. En su vida hay cosas que no funcionan bien y cada vez tiene todo más enredado. Hasta no se quiere a sí misma, qué pesar. Se lo he tratado de explicar de mil formas, pero se niega a escuchar mi voz. No me quiere oír. No me quiere a su lado. Maestro, ¿consideras que nosotros te podemos ayudar? Sí. Ella ha callado mi voz. Yo opté por presentármela en los sueños porque no encontré otra forma. Y la llevé paso a paso desde que era una niña. Le mostré el camino de cómo llegar a la biblioteca. Le enseñé cómo buscarme. Inclusive la puse a prueba muchas veces para saber si tenía la valentía de querer seguir. Sí, muchas veces me hizo caso. Pero se niega a sí misma la posibilidad. Tiene miedo. Y tal vez cometí un error. Siendo muy niña le mostré muchas cosas que no debí mostrarle. Y se asustó. Y por eso me pidió que no volviera. Maestro, hay otro punto interesante. Es más curiosidad mía. Tu religión en ese momento es taoísta. La religión de ella en la vida actual supongo que es católica. O cristiana por lo menos. Siendo tú de tu creencia taoísta. ¿Considerarías que ella en su vida actual debe cambiar su religión o la debe conservar? Ella debe replantear toda su vida. Su vida está en caos. Ella no sabe ni en qué cree. No sabe ni por qué hace muchas cosas. Ella necesita encontrarse con el maestro. Ella necesita paz. Pero no la va a encontrar en la muerte como piensa. A ella la persigue un deseo de muerte desde hace varios años. Y a veces me desespero al verla que se queda en la cama dormida. Y pasan horas y horas y no se quiere levantar. Y abre los ojos y mira al mundo y dice, no, no quiero. Y sigue. Y yo como que le quiero decir, no, levántate, sal. Mira que el mundo está a tu alrededor. No lo pierdas así, muchacha. Qué joven estás y tienes piernas. Y no sé cómo acercármelo porque me prohibió que fuera. Me dijo un día, no lo quiero volver a ver, lárguese. Maestro, pero tú podrías hacernos un favor hoy. Que ella se acuerde de todo esto y que le ayudes en este momento, sobre todo que ya está pasando estos momentos difíciles. Para que ella entienda a partir de hoy esa enseñanza tan linda que tú nos estás dando. Directamente hoy le puedes colocar todo eso en la mente para que ella entienda. Que no era, que estaba volviendo loca porque ella estaba diciendo que eso no era de una persona normal. Y yo sé que al principio cuando a mí me ocurrían también muchas cosas, yo decía, yo estoy loca. Y reconocí que no estaba loca. Cuando ya mi ángel me lo dijo a través de otras personas. Y tú porque, pues te pido el favor de que si me haces acá en este momento, le colocas a ella en la mente todo esto. Lo que nos estás diciendo acá. Para que ella no mire que es que está volviéndose loca ni que es una fantasía. No sé si lo permita porque yo respeto su intimidad espiritual. Si ella no lo permite, yo solamente me puedo quedar en la barrera, observando con dolor cómo se destruye. Si ella no lo permite, no puedo hacer nada por más de que la quiera. Y de que la haya tenido de la mano desde que era una niña. Maestra. Maestra. Ella... Ella tiene muchas cosas. Y solamente con desespero veo cómo se confunde y se enreda más. Para poderle transmitir este mensaje, solo ella puede autorizar. Ella me dijo un día no vuelva y no volví. Estoy aquí porque ustedes me llamaron. Porque ustedes me necesitan aquí. Pero no porque ella quiera. Ella... Ella teme. Coromoto solo puede hablar a la flor de loto de Maritza, si ella lo permite. La flor de loto se está hundiendo en el pantano. Y yo no la puedo sacar porque ella no lo permite, aunque me duela. Coromoto, tengo otra curiosidad. En mi creencia, en mi convicción, pienso que ella tiene su ángel de la guarda. O su espíritu protector, su maestro. ¿Cómo es posible que tú puedas interactuar con ella? Que ahí está su ángel. ¿Me explicas esa parte? Yo soy su ángel. Pero ella me rechaza. Alrededor de ella hay otras energías que la dominan. Hoy la siento distinta. Como si algo muy pesado de ella se hubiera ido. Pero temo acercármela. Porque... Ella no me quiere. Ella me ha dicho, no vuelva. Entonces, yo respeto su intimidad espiritual. Ella tiene derecho. Ella tiene derecho a escoger o su perdición o su salvación. Yo solamente la puedo orientar. Y si ella no se quiere dejar orientar, no puedo hacer nada más. Coromoto, en el plano en que tú estás, todavía continúas evolucionando. Sí. ¿Me puedes explicar cómo lo haces? Hay algo que me tiene detenido. Y es precisamente ella. Yo... Yo trascendí. Hay luz. Pero tengo una misión. Desde que ella tenía 10 años, tengo la misión de ayudarle a trascender. Y no he podido. No se ha dejado. Simplemente me ha hecho a un lado. Y no me ha dejado seguir evolucionando, ni ha querido evolucionar ella. ¿Sí? Qué bonito. Coromoto, sería posible que le des tú un consejo a Eliezer que está aquí con nosotros. Eliezer es un médico veterinario de 46 años, que tiene una familia constituida por su senora y cinco hijos. Es quien nos ha prestado el local para las conferencias. Es el dueño del local. Eliezer, la fuerza está dentro de ti. Tú no has surgido, porque siempre está dentro de ti el temor de la derrota. Porque siempre has pensado, haré esto, pero qué miedo que esto no funcione. Saca ese miedo de ti. Imagina primero que cada cosa que haces es por el bien de cada una de las personas que está a tu alrededor. E imagina también que eso que haces te asciende y se hace grande. No imagines cosas para tú mismo derribarlas dentro de tu mente. Si tú creas algo, y antes de que surja, y antes de que dé frutos. Si tú siembras una semilla, y el tallo crece, y se hace un árbol, y si antes de que el árbol de frutos, tú cortas el árbol, no vas a obtener los frutos del árbol. Eso te está pasando. Siembras la semilla y no tienes la fe de que va a dar frutos. Confía en los frutos para que tengas buena cosecha. Eliezer, ama a esos hijos, ama a tu esposa. Qué bella una familia grande, qué lindo tener hijos. Amalos y siempre siembra entre ellos el deseo de hacer el bien. Ayúdalos a que trasciendan por encima de sus dificultades. Y tú también trasciende por encima de ellas. Tú puedes. Lo que pasa es que en ti está el temor de no lograr las cosas. Emprende las cosas con la seguridad de que sí van a dar resultados. Pon luz, luz en cada una de las cosas que haces. Tú haces las cosas, pero pones penumbras. Pon luz, pon tu luz, pon tu espíritu. ¿Qué? Qué belleza. Qué belleza. Por amor, tú me puedes dar un mensaje. A Sandra. A Sandra. Me dijo todas las cosas. A Sandra es no la amiga de Marisa, sino la otra Sandra que se encuentra en este momento acá. ¿Quién es Sandra? Sandra, a ver, Sandra es una mujer que en este momento está casada Pero su relación no es la mejor ¿Por qué? Sandra, tu relación mejora si mejoras tú No culpes a nadie de lo que te está pasando Primero debes mirar que cada una de las fallas que hay en tu matrimonio No están ahí porque sí Están como resultado de un proceso Sandra, llénate de amor Llénate de mucho amor Y siéntate a dialogar con esa pareja tuya Solo así podrás llegar a esa unión cósmica de energías que los lleve a una armonía total Sandra Tú eres una persona capaz y eres una persona buena Pero no sé por qué te siento débil Como si te vencieran rápido las dificultades Y no quisieras seguir luchando Tienes que fortalecer eso Tienes que hacerte valiente El fuego El fuego El fuego representa muchas cosas El fuego es luz El fuego es calor El fuego nos ofrece armonía Prende una luz blanca Y pídele a tu maestro Que armonice tu energía interna Pídele Que te ayude a ser más valiente con las dificultades Tu matrimonio está mal No porque quiera estar mal Es porque a ti te falta valentía Para que esté bien Prende una luz blanca Y ofrécele A Dios Una oración Él Como buen padre Te sabrá guiar Maestro Maestro te voy a preguntar algo Con respecto a la luz blanca Que tú dijiste Tú sabes Que yo por lo menos hasta ahora No creo mucho en veladoras Ni en velas Ni en luces Sino en el corazón Para esa comunicación Cósmica con el maestro ¿Me explicas un poquito más El significado de esa vela Que tú dijiste? La energía de la luz Es una energía que nos pone en contacto con nuestro maestro Es una energía material Que nos ayuda a canalizar energías Por eso le digo a ella que canalice su energía por medio de la luz Encender una luz Es hacer una ofrenda Encender una luz Es querer tener luz Y el deseo de querer tener luz Ilumina nuestro interior No solamente la luz blanca Las luces Las hay para todo Para los enfermos Para los que lloran Para los que sufren Para los que no se encuentran a sí mismos Para todos El hombre actual se ha olvidado del fuego Porque lo considera tal vez vano Pero el fuego Es energía Que podemos sentir cerca de nosotros Y es una forma de canalizar La energía que el padre Que el maestro Nos envía Y la que nosotros también enviamos a nuestro maestro Y a nuestro padre Por eso La luz Nos puede ayudar a canalizar Eso es todo Sería posible maestro Darle también un mensaje A Sandra La amiga de Marisa Yo tengo casa Yo tengo casa allí ¿Todavía hay? Sí Sí Mi nombre es Sandra Y tengo muchas dudas Acerca de que últimamente Me está yendo muy mal Muchas cosas Especialmente en el estudio Por el estudio No te está yendo mal Lo que pasa es que eres desesperada No sabes esperar el momento Que te corresponde Tú eres una persona con mucha energía Una energía vital muy grande Pero eres muy loquita Y eso hay que controlarlo Debes No desperdices tu energía Tienes una energía tan grande Tan positiva Pero la mal enfocas Debes enfocarte más en las cosas Que debes hacer Sé que Tú vas a surgir Y te esperan cosas muy grandes Pero solo la vas a lograr Si te disciplinas Eres Impulsiva Y esa forma de ser Las últimas palabras Yo le digo a ella que Que tiene La energía suficiente Para ser grande Y para ser feliz Pero Que le falta disciplina Desperdicia su energía En cosas que no debe Su energía debe Enfocarla En buscar El camino Que la conducirá Al éxito Pero mucho cuidado Que el mismo camino Que te puede llevar al éxito Es el mismo camino Que te puede llevar al fracaso Porque si no disciplinas Esa gran energía que tienes Esa misma energía Te lleva al fracaso Con la vela Morada Haces transmutación De las energías Que se oponen A que tú surjas Yo te siento Yo te siento una energía Tan buena Pero existe Una indisciplina Terrible Existe un desorden Tienes una energía Muy buena Pero la mal enfocas Pídele a tu maestro Que te ayude Que te enfoque Que te dé la luz Que te haga Como la flor de loto ¿Puedes dar un mensaje a mí? A Disney A Disney Disney Gracias por hacerle tanto bien al mundo Gracias por hacerle tanto bien al mundo Gracias Disney Porque Con tu ayuda Has podido salvar muchas almas Que están al borde del abismo Disney Tienes una energía tan bonita Consérvala Consérvala Disney Eres casada Casada Separada Hace 13 años me separé ¿Tienes hijos? Tengo cuatro hijos Y ya le Ya les han enseñado A cada uno de ellos La importancia del amor El amor Sobre todo a mis nietos A mi nieta que tiene ocho años Esta mañana me senté a meditar con ella Pero me dieron Jueganas de llorar Cuando Escuchaba a ella Ofreciéndole unas flores Que me llegaron A mi maestro Jesús Disney Sí Qué alma tan hermosa Tuviste muchas dificultades en la vida Y aprendiste a golpes Pero Aprendiste Y eso es lo importante Ay, Daniel A golpes Pero he aprendido Sobre todo Que le digo a mi maestro Jesús En este momento Que estoy enamorada de él Y yo lo percibo al lado mío Muy bien Sigue haciéndole el bien A cada una de esas personas Que desesperadas Se acercan a ti Buscando una luz Tú Estás iluminada Tu maestro Está contigo Tu maestro Te guía Y te ayuda Él te ha dado el don De poderle servir A cada una de esas personas Ayúdales Ayúdalas A recobrar Su paz espiritual Ayúdales A limpiar Su flor de lodo Ayúdales De esperar Cosas muy buenas Y muy bellas Tu energía Tu energía Trasciende Disney Gracias una vez más Por servirle a este mundo Lleno Lleno de calamidades Y de cosas feas Gracias por ayudar A limpiar Esas flores de loto Que se han ensuciado Gracias a ti Por haber notado Esta oportunidad Hoy Maestro Te quiero pedir También un consejo Para Rocío Que está aquí Con nosotros ¿Quién es Rocío? Dale la mano Rocío Explícale ¿Quién eres? Yo soy Rocío Se te siente muy Nerviosa Tienes Eres muy insegura ¿Qué te pasa? Nada Toda la vida se usa Hay algo en ti Que te hace vibrar Como si fueras La membrana De un tambor De puro miedo Y te faltan muchas cosas Por hacer Y debes empezar Por sentirte Orgullosa Y feliz De ser quien eres No importa la pobreza No importa nada Importa que nuestra alma Sea bella Rocío Ese miedo Ese miedo Ese miedo Debe salir de ti Para que puedas Elevar tu energía Al padre Esos temores Estar No sé yo Ahí estás pintada No trasciendes Porque todo lo tomas Como si fueras Una niña De cuatro años Te falta tomar Pero te sientes feliz Aún te faltan muchas cosas Por hacer Pero aún así Te siento feliz Eres insegura Pero estás feliz Tal vez tu maestro Te mando a hacer Lo que eres Acéptate así Maestro ¿Sería posible Un consejo Para Lilian Patricia? Claro Claro El amor de Dios Y el amor del Padre Es para todos Y la luz No se le negó A nadie Ni al ciego Él tiene luz En su alma En su corazón Y en cada una De las cosas Que hace ¿A quién ¿A quién me A quién me dijeron? Lilian Patricia ¿Dónde está? Estoy acá Estás fría Sí, tengo miedo Tienes miedo ¿Por qué tienes miedo De darme la mano? No, no, no Tienes miedo Eres insegura Y lo que no te ha dejado surgir Es esa inseguridad Ah, muchacha Cuánto te mimaron Y cuánto te protegieron Que no te dejaron Aprender a ser tú misma Pero aún estás a tiempo Debes Aprender a estar contigo misma Y a estar bien Y a quererte Y a aceptarte como eres Y a luchar día a día Por lo que haces Eres una persona muy valiosa ¿Qué haces? Soy psicóloga Soy psicóloga De razón que sentía Que eras una persona Muy valiosa Tú puedes ayudar A muchas personas Y en tus manos Y a tus manos Llegan muchas personas Que también necesitan ayuda Pero para que las puedas ayudar Verdaderamente bien Primero debes ayudarte A ti misma Debes estar segura Que en cada momento Vas a lograr Con cada persona Lo que quieres ¿Cierto que no has logrado Buen éxito? Más o menos sí Sí Tu éxito es más grande O será más grande Cuando comprendas Que la energía De tu mente Lo puede manejar todo Y que con la voluntad Que tú tienes De ayudar a los demás Puedes hacer mucho bien Tu obra será más completa Cuando entiendas eso Eres bondadosa Eres bondadosa Eres buena Tienes una energía Muy bonita Y muy tierna Y delicada Consérvala Y con ella Ayúdale a esas personas Que tanto lo necesitan Maestro ¿Podrías darme algún consejo O mensaje? ¿Quién eres tú? Gildardo ¿Qué haces? Estoy estudiando Y trato de ayudar También a las personas Como lo que pueda aportar Tú también sufriste mucho Y has Y has trascendido Y has Y has ayudado A mucha gente Pero cuidado No dejes que la ambición Pique tu alma Porque se corrompe No codices No codices Dinero Por la ayuda que das Si en algún momento Eso ha pasado por tu mente Deséchalo Entrégate a los demás Desinteresadamente Brinda tu luz Brinda tu energía Ayúdalos Dales tu amor Guíalos por el camino Que les corresponde Pero no codices Lo que no te pertenece Eres una persona buena Eres una persona sensata Y siempre en sus cabales Pero eso mismo Te hace a veces frío Y te hace codicioso Busca en donde está Esa codicia Y no dejes que ella Se apodere de ti Porque perderías Todo lo hermoso Y lindo Que has hecho hasta ahora ¿Dónde está Aurelio? Gracias Maestro ¿Tú le puedes dar un mensaje A un Aurelio? Claro ¿Dónde está Aurelio? Que bien Aurelio Que bien Ese cambio tuyo Fue para bien Aurelio te voy a pedir un favor Sí Ayúdale a Maritza Ella no deja que yo me acerque Ayúdale tú Ella a ti Te va a creer Y se va a dejar orientar de ti Ya que no quiere que yo lo haga Hazlo tú Tú le has brindado luz A muchas personas Y has llenado de amor Muchos corazones Ayúdale a llenar su corazón De amor Y de luz Ayúdame a mí Y a ella A limpiar su flor de loto Su flor Está prácticamente hundida En el pantano Y yo no soy la persona Que la voy a rescatar Porque ella no me ha dejado Aurelio Sí A ti también gracias Por todo lo grande Y todo lo bueno Que has hecho por este mundo Aurelio Sí A tu lado hay personas De tu familia Que necesitan ayuda Y a las cuales De pronto por tu ocupación No te has dado cuenta Que están ahí Y que esperan tu amor Y tu luz Si tienes amor y luz Para los demás Vuelve a mirar un poco Hacia atrás Hacia tu lado Hacia tu alrededor Y mira quiénes son ellos Y dales a ellos también Tu luz y tu amor No te olvides de ellos Ellos también te necesitan También necesitan De tu luz De tu amor De esa paz espiritual Que posees De ese don Aurelio Yo siento una energía Muy grande Aurelio Tu vida está destinada A ayudar a la gente Y eres una persona Muy buena Pero recuerda No te olvides De aquellos Que están ligados Por sangre contigo Y a los cuales No has prestado La correspondiente atención Gracias maestro Gracias maestro Bueno Bueno maestro En nombre de todos nosotros Muchas gracias Déjame ya con Marisa Y voy a aceptar tu oferta De que te podemos llamar Cuando te necesitemos Cuentan con mi flor de loto Con mi luz Y con mi energía Porque a pesar de que falten Las piernas Los brazos O lo que falte El alma vale mucho Como para perderla El alma debe ser Transparente Y pura Como un diamante Por eso Cuando me necesiten Ahí voy a estar Marisa Cuando estés ahí Me dices ¿Dónde estoy? Ok ¿Cómo te sientes? Estoy relajada Pero No Si adentro La despertó ¿Cómo te sientes? No sé Me está doliendo El cuerpo Ok Vamos a quitarte El dolor del cuerpo Porque esta no va a ser Esta fue la primera vez Pero no va a ser la primera vez Eso sí Te lo Nos olvidaba ¿Estás ahí, Laura? Estoy arrepentida Estoy arrepentida Es Laura La verdad es que Laura quisieras partir hacia la luz Hacia la dimensión que te corresponde ir ¿Quieres que te ayudemos a hacerlo? Bien Laura Laura Fíjate a mi espíritu O a mi ángel O a tu ángel Que está aquí con nosotros Y con mucho amor Te vamos a acompañar A esa dimensión Que te está esperando A donde están todos los seres Que te han amado Y que están esperando Esa hermana pródiga Que estuvo tanto tiempo Fuera de casa Cuando estés preparada Para partirme Dices ¿Para qué vamos? Tengo miedo de irme Hagamos algo entonces Tengo que ir a mi maestro Por favor Ay Laura Si Coromoto Te ayuda Estarías dispuesta A viajar con él Coromoto es muy bueno Yo soy muy mala Mira Laura A nivel espiritual No hay malos Somos ignorantes Somos como niños de escuela Si Coromoto es el maestro Considera que tú eres la alumna Y puedes ir de la mano del maestro No eres mala Eres ignorante En algunas cosas del amor Te faltaba aprender Y qué lindo es Que el maestro Te acompañe A ti De la mano Como una niña Como una bebé Ir con ese anciano espiritual Hacia donde te corresponde ir ¿Lo quisieras hacer? Sí Bien Entonces visualiza al maestro Coromoto Ahí está Bien Te dejo con él Ven paz Ven con Dios No te dejas Te dejo la mano Se acabó la tiniebla Se acabó la tiniebla Ay luz Ay luz Y está él ahí Adiós La paz sea contigo Adiós 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 Marisa Cuando Laura Se haya ido Completamente Adiós Y siempre Cierra tus ojos Para que Regresemos Cierra tus ojos Al menos por hoy Hay muchas cosas Que ya son más livianas Hay muchas cosas Que ya son más livianas Pero hay cosas Que pesan Pero siento algo Que hace mucho tiempo No sentía No sé de dónde me sale Esta felicidad Tan rara Nosotros los que estamos aquí Sí sabemos de dónde ¿Cómo te sientes? Me siento muy relajada Bueno ahora sí Para que nos quede en la grabación Tus teléfonos Porque Te vamos a necesitar muchas veces Es 421 1159 421 1159 Solamente Esa es donde Mi casa Y No pues Ahí En las tardes En las noches Bien 421 1159 ¿Y la dirección? Eso es Calle 76 C B C B Pues la verás tú Porque yo no debo esas dos leyes C B Junta C 1159 1159 ¿Qué dirección? ¿Qué dirección? Calle 76 C C B ¿Dónde quedó? Robledo Arriba 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 Robledo Curazado C ¿Qué dirección? Ah Eso es por delante Dios Robledo C Calle 76 C B No más Número 9050 Primer piso Número 9050 Primer piso ¿Tú trabajas en el metro? ¿Tú trabajas en el metro? ¿Era primer vez que llegabas acá? ¿Llegaron por curiosidad? A ver Yo llegué porque Son cosas de Dios Hace unos días Me pasó algo terrible Pues Un descontrol interno Que no comprendo Que no comprendía Que Que me llenaba de dudas Es como si tuviera las fichas de un rompecabezas Y no sé cómo armarlo Yo le comenté Hay algo muy curioso Con la venida aquí hoy Y es que Yo le comenté a un compañero del trabajo Que yo me quería Suicidar Y le conté un poco de cosas Que no me había atrevido a contárselas a nadie Un día después Él me llamó Y me dio una lista De nombres de personas Y de teléfonos Y me dijo Aquí te pueden ayudar Y yo guardé la lista Yo no soy bobada A cualquier persona que yo vaya Va a creer que yo estoy loca Y después Sandra me dijo En esos días Hay unas sesiones de regresiones Que hacen cada Primer domingo de cada mes Lilian la secretaria Va porque no vamos Y me causó curiosidad Dije voy a ir Pero fue una curiosidad Que me nacía Inclusive anoche Durmiendo Algo me decía Sí tienes que ir Y algo me decía No vayas, no vayas Y otra cosa Tienes que ir Y otra No vayas, no vayas Es muy raro Porque es como Es como una cosa así Como algo me jala para abajo Y hay algo que no Algo que me hace flotar Y vine porque Como en la lucha De esas dos cosas Dije no voy a ver Qué es lo que hay allá Que me llama Y sorpresivamente Me encuentro Que la lista de teléfonos Que me da mi amigo Es la misma lista Que está pegada En el muro Y algo me dijo Aquí te van a ayudar Aquí vas a encontrar la luz Y vas a encontrar la forma De armar ese rompecabezas Que tienes desde hace mucho tiempo Y que no has podido hacer nada con él Porque no encuentras forma de armarlo No estás loca Simplemente tienes que encontrar Alguien que te ayude A armar eso que tienes Lo tienes desde siempre Y no has podido armarlo Por miedo Entonces por eso vine Y por eso como que se prestó Que Dios nos diera esta oportunidad Como a las once de la mañana Hoy es primero de marzo de 1998 Estamos en el centro comercial La Casona En el local 301 Propiedad de Eliezer Villegas Que está aquí con nosotros En este momento son Las ocho y media de la noche Estamos desde las diez de la mañana aquí Marisa Cuando te arrimaste a mí Ya habías arrimado ¿Dónde don Aurelio? Yo me mando para donde ti Y eso Marisa llegó al lado mío Y cuando yo hablé con Marisa Yo percibí algo Le estaba Le decía yo Ciertos minutos Estaba diciendo Que anotaran mi número Que me llamara Pero como que algo me decía No, atiéndela afuera Afuera Está afuera Sale afuera con ella Cuando yo pasó Don Aurelio por ahí Le dije Don Aurelio venga Escuche Y cuando yo estaba hablando Con Marisa Lo que me estaba contando Y yo dije No, vámonos para afuera Vengo derecho de una Centro en En hipnosis profunda Pero ella empezó Le dije yo Que buscara un momento Muy triste de su vida Empezó a buscar la infancia Donde la mamá La trataba muy mal Y empezó a llorar A llorar Y yo le dije Bueno, vamos a A sacar todo Luego vi que iba Don Aurelio Y yo ya Y como que algo me decía Llámalo Llámalo Y yo Que tanto llámalo Yo obedezco Ya lo que me llega A mí en mi mente Porque Marisa Así me pasaba a mí A mí me colocaban Los mensajes en la mente Y yo decía Que yo me estaba enloqueciendo Y yo decía No, yo tengo que ir A un psiquiatra Porque Obvio que Para uno No sé Desde que era buena niña Me pasó algo muy raro Y es que Yo les voy a contar Toda la historia Porque si yo no salgo De esa historia No voy a salir de eso A ver Yo nací como requisito Para que el matrimonio De mi mamá funcionara Porque mi mamá Fue violada Entonces Mi abuela Cuando supo que ella Haya sido violada En cambio de comprenderla La ultrajó Le pegó Y le dijo Que ya no valía para nada Que era un estorbo Bueno Le llenó la cabeza De ideas raras Entonces mi mamá Al primero que encontró por ahí Que le propuso un matrimonio Con ese se fue Sin quererlo Cuando mi papá Se dio cuenta Que ella no era virgen Se le armó La guerra del siglo Y mi papá Le daba muy mala vida Le pegaba La ultrajaba Le partió la nariz Ella tiene la cicatriz De la nariz Porque a mi papá Le pegaba mucho Y mi papá Alguna vez le dijo Es que esto Si usted no me da un hijo Esto no funciona Y mi mamá Comenzó a buscar La oportunidad De tener un hijo Y nací yo Pero desde que nací Pues No me amaba Fui el requisito Más no No fui el amor Fui Entonces Ella me dio muy maltrato Dos años Dos años y medio Después de mi nación Mi otra hermana Que es la adoración De mi mamá Mi mamá Ve por los ojos de ella Entonces mi mamá Era Olga Marina Como es hermosa Olga Marina Como es inteligente Olga Marina Como es de Para mi mamá Olga Marina Lo es todo Inclusive ahora Que hay otra hermana Olga Marina Sigue siendo el modelo Y eso me causó Muchas frustraciones Porque para mi No habían caricias Para mi No había Esa caricia Tan linda Mi niña Que belleza No Siempre hubo Algo ahí Mi mamá Por ejemplo Hay algo que yo Recuerdo con tristeza Ya no lo recuerdo Con tristeza Ya no lo recuerdo Ya no lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo Ahora que era con tristeza Es que yo la bajé Cuando estaba niña Póngan cuidado Yo la bajé Cuando estaba niña Cuando ella le causó Tanta tristeza Porque busca un momento Muy triste Entonces ella recordó El momento muy triste Y a quien se debe Todo esto A él Este Si tú no le prestaste Lo que no estaba aquí Yo creo que todos Yo creo que todos En esta vida Colocamos un granito De harina Para hacer un harinito ¿Cierto? Pero mire la ayuda Que ha sido su cariño No hombre Es cierto Pues a mí Tampoco a mí Me llegó por casualidad Los cariños O sea que Hay muchas cosas Que todo se va aportando Y todo se va aportando Tranquila ¿Cierto? Me siento Tener muchas cosas buenas Ya no lo escucho Todo el día Sí Siento No sé Siento como algo Livianito por dentro No sé A ver Con mi mamá Mi mamá me trataba Mala escondida De mi papá Entonces mi mamá Me sacaba al centro Y me llevaba de la mano Y me decía Maldita la hora De haberla parido Y me cogía Y había un puente Que cruzaba sobre el río Tunguelito Y por ahí teníamos Que pasar muy frecuente Porque yo no sé A dónde era que ella iba Pero pasábamos por ahí Y ella me cogía de la mano Y me asomaba al río Y me decía Si no fuera por su papá Yo la tiraba al río Si no fuera por su papá Yo la tiraba al río Si yo llego sin usted A la casa Su papá me mata Si no es por eso Yo la tiro al río Entonces cuando yo era niña Y salía con mi mamá Yo no le daba la mano Sino que yo le cogía la pretina Y yo de la pretina No me la soltaba Y yo llegaba cansada De hacer fuerza Para que ella no Era tan inocente Que yo decía Si ella me va a tirar Se tiene que quitar la falda Entonces Siempre hubo como Usted no sirve para nada Usted es tan fea Yo me dejé engordar Porque Me sentía tan fea Que es más fea Seamos más feos Marisa, perdón Pero tú me dijiste Que de lo de Que tu mamá quería Era un niño De lo de Que tu mamá Siempre quería Era un niño Siempre quise Tratar de suplir eso Porque mi mamá Cuando me esperaba a mí Esperaba un hijo Un hijo varón Inclusive ella siempre Me llamó mi mono Mi muchachito Entonces Yo jugaba a bolas Yo jugaba a aro Yo trepaba muros Yo andaba por la calle Pues como un muchachito Luego de niños Y nunca logré llenar eso Que ella Por más de que ella Quería un niño Yo trataba de darle eso Ella siempre dirigía Su amor y su afecto Hacia Olga Marina Yo era como Ah, usted ahí Porque me salgo El matrimonio No es una pena Pero estaba ahí Como con esa condición Y siempre hubo cosas Muy duras con ella Ella Siempre me tachó Me anuló Siempre no Es que usted no sirve Para eso Es que usted no sirve Para eso Hubo muchas cosas El hecho de que yo Esté en Medellín Es por eso Un día Mira mi mamá Llegó a hacer cosas Crueles conmigo Cuando nació Doris Adriana Mi mamá dejaba Yo tenía ocho años Y Olga Marina Seis Y entonces Mi mamá Trabajaba Y dejaba A Doris Adriana Con nosotros Y yo le tenía Asco a los pañales Cagados Así Sinceramente Entonces una vez La niña se popoció Y yo no Quiero cambiarla Quiero cambiarla Y la dejé ahí Y ella se quemó Cuando llegó mi mamá La encontró Llore que llore Y eso fue algo Muy traumático para mí Porque mi mamá Le quitó el pañal Y me puso el pañal En la cara Y me lo respigó Me lo respigó Hasta que me hizo comer El excremento De mi hermana Entonces eso fue Yo decía Mi mamá ¿Cómo me hace esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenías? Ocho Y como eso Pasaron muchas más Otras cosas Que no caben En el corazón De una madre ¿Por qué me hacía eso? No sé cuál era Su rencor conmigo Y así pasó Así pasó mi vida En el desamor Mi padre Desafortunadamente Él siempre ha sido Una persona Que me quiere mucho Pero nunca se dio cuenta De esas cosas Mi papá nunca se dio cuenta Que mi mamá Me decía Que me iba a tirar Al río Mi papá nunca se dio cuenta De las palizas Que me daba mi mamá Mi papá no se dio cuenta De nada O sea Mi papá se iba a trabajar Él manejaba una mula Entonces él se iba Quince días Regresaba a ocho Se iba a quince días Regresaba a ocho Y en esos ocho días La vida era armonía Frente a la fachada Pero Inclusive en las fotos Que hay en mi casa De mí Era una niña así Ah bien Pero le consola hablar ahora Cuando empezamos Lloraba y lloraba Y empezó a gritar A gritar del dolor Que le causaba Todo ese recuerdo Y yo me vine para acá Fue una cosa muy extraña Fue algo supremamente extraño Yo no sé si A ver Desde los diez años Yo me empecé a soñar Con un viejito Había un camino El primer día Que yo me acuerdo De ese sitio Yo me acuerdo Que empecé a soñar Que yo iba por un camino Camino, camino, camino Hasta que el camino Se abrió en dos Una Y Entonces un día Me voy a ir por este lado Y comencé a caminar A caminar A caminar Y no llegué a ninguna parte Entonces me devolví Bueno y me fui por ese camino Caminé Y encontré Una puerta de madera grande Era una madera dura Y yo ¿Qué hago aquí? ¿Esto qué es? Entonces se entreabrió la puerta Y era un poco de cajones Cajones cuadraditos Donde habían como unos pergaminos Y entonces el pergaminos Tenía un palito acá Y un palito abajo Y se enrollaba Y se metía ahí En cada uno de los cajoncitos Pero eran solo pergaminos Y yo miraba para todos lados Pergaminos y pergaminos Y pergaminos Y nadie Y yo ¿Pero qué hago aquí? Y nadie me respondía Ni nadie me hablaba Entonces Una voz ya Yo desesperada Una voz me dijo Todo a su tiempo Y entonces Aparece el sueño Pocos días después Volví a la biblioteca Y yo empezaba Desde la Y Y entonces yo ya sabía El camino es por aquí Y me iba siempre Lo charro era que yo empezaba Desde la Y Y caminaba Yo voy para la biblioteca Y así fue evolucionando el sueño Entonces Después Había una voz que me hablaba De cosas espirituales Me llevaba por unos caminos Muy bonitos Me mostraba unos paisajes Que yo nunca he visto Pero que sí sé Que son muy hermosos Y que en ese momento Me llenaban mucho de paz Yo en ese momento Creía que era que Yo estaba inventando Esa fantasía Para suplir Lo que me estaba pasando Con mi familia Entonces Era como Inventarme un mundo Aparte para mí misma Un mundo feliz Para no estar En ese mundo de tristeza Que me generaba Estar con mi mamá Y con ese desamor Entonces ahí bueno Ya se escuchaba una voz Y me hablaba Y me decía Que Que yo tenía la vida Para hacer cosas grandes Y que debía Tener mucha fuerza Para poder lograrlo Y que la fuerza No salía de afuera Que salía de adentro Y así empezó a evolucionar Hasta que un día Yo le dije Bueno pero ¿Quién me habla? Yo miraba para todos lados ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Hasta que un día Se me apareció un viejito Y era un viejito Con una barba larga Y así unos bigotes Y con una túnica toda larga Y el viejito Yo me hablaba y me tomaba Llegaba hasta ese sitio Llegaba hasta ese sitio Y iba y hablábamos con el viejito Pero un día con el viejito Pasó algo muy extraño Fue que Él me dijo Que me tenía que mostrar cosas Que yo tenía que saber Para poder Superar Como la nueva existencia Como la nueva existencia Que yo tenía que ser consciente Y sentir ese dolor Para poder sanarlo Y que solo así Iba a poder Trascender Y entonces un día me mostró Empezamos a ver Salimos como a caminar Por un prado Y entonces me dijo Vas a ver algo Mira lo que te va a mostrar Y pasó así como la mano Y cambiamos como de película Fue algo muy extraño Entonces comencé a ver A una mujer Muy hermosa Una mujer muy linda Era mona Era de unos rubios hermosos Era ojiclarita Muy linda Pero era demasiado orgullosa Era petulante Era una mujer como Muy engreída de ser Como era De ser bonita Y vivía Su plata Era maestra de escuela Trabajaba en una escuelita Y su plata era Para comprarse Vestidos Eso tenía un armario Vestidos que ya no usaba Con una o dos posturas Y era vestidos y vestidos Y todo se lo medía Esto me queda feo Esto me queda feo Esto me queda feo Y entonces Y yo apenas miraba Él me mostraba Yo miraba Y entonces resulta Que un día la mujer Ya Como que había tenido Muchos pretendientes No sé cómo fue Pero ella se ufanaba De su belleza Hasta que un día Se miró en el espejo Y se vio arrugada y fea Se vio Que ya tenía muchos Como muchos Y ella sentía Que ya estaba Odiando a los niños A los que le enseñaba Y entonces resulta Que un día Cuando iba caminando De la escuela Hacia la casa Cambio el camino Y se fue para otro sitio Comenzó a caminar Y caminar Y era lejos Y era lejos Y cuando menos pensé Fue que yo vi Que ¡pum! Actual Era como Tenía así Era un puente de piedra Y era mirando Y hacía así Pero yo no sabía Que pensaba En ese momento Yo solamente veía Que ella se asomaba Y miraba Y volvía y miraba Y por último Se sentó en la barrita Del puente Y cuando de pronto Fue que ¡pum! Saltó Iba con un traje rosado Y un sombrero rosado Y saltó Y el viejito Hasta ahí me mostró Y ahí quedé Y ahí me desperté En fiebre Sudando Alterada Ese día Yo tenía como 11 años Y yo ¿Por qué me soñé Eso? Eso tan raro que es Más raro se me hizo Cuando a mis 15 años Pues Lógicamente Mi mamá No me lo celebró Ese día Nadie se acordó En mi casa De que yo cumplía 15 años Mi hermana La que sigue Que es Olga Marina Que por más de que Mi mamá La idolatra Y todo con ella Tenemos una muy buena relación Y ella me quiere mucho Ella me llevó una tarjeta Y yo sentí Un pánico terrible Cuando vi que la tarjeta Era un sombrero rosado Ese sombrero rosado Que me regaló mi hermana A los 15 años Me recordó El sombrero rosado Que yo vi Cuando tenía 11 En ese sueño Y eso me pareció Como rarísimo Y El solo pensar en eso Me daba nervios Me daba ¿Qué es eso? ¿Eso por qué tan raro? Y así pasaron muchas cosas Así también También soñé con A ver Cuando yo tenía 7 años Un día que mi mamá Me llevó a una cita De ophthalmología En el consultorio Entró un niño Como también Por ahí de 10 años O más Y el niño Desde que me vio Me hizo mala cara Y tenía unos ojos azules Muy bonitos Y me miraba así Con una rabia Y me miraba Y yo le huía La mirada de él Yo le tenía miedo Y yo me movía De un lado para otro En el consultorio Y el muchachito Me perseguía con la mirada Y me miraba Y me miraba Y me miraba Y entonces Eso me marcó mucho Y esa mirada Me quedó muy fija Resulta que después En uno de los sueños En los que el viejito Me llevó a mostrarme un sueño Yo soñaba A un hombre Que le daba Puñaladas Y puñaladas Y puñaladas A otro hombre Y la mirada era fija Y la mirada del hombre Que estaba muriendo Era con ese odio Con ese rencor Y aún murió Y quedó con los ojos abiertos Y lo miraba Con ese odio Como diciendo Usted por qué me mata Usted por qué me hace esto Entonces Yo no entendía eso Porque Porque esos sueños Están extraños Aparte de eso También Y lo que más me dolía Y lo que más me hizo sentir Impotente en esa época Y por lo que yo Le dije a ese anciano Que no volviera Era porque yo tenía Otro tipo de sueños Y eran como Unas premoniciones raras A la vez de seis años Mi mamá estaba embarazada Y un día Una noche Yo soñé que mi mamá Que esa noche Pues que se iba a enfermar Que iba a tener dos bebés Que uno nacía blanquito Monito Pues Que el otro Nacía como morado De asfixia Que no habían encontrado carro Y al otro día Mi mamá Lavó ropa Y se subió en una banquita Para atenderla Ah Y yo soñaba Que los niños morían Bueno Al otro día Mi mamá se subió Para atender ropa Y yo tenía seis años Y le puse la mano Ella me colgaba La ropa en el brazo Entonces yo era Con el brazo así Y ella Corriendo la banca Y colgando ropa Entonces La otra mano La que tenía libre Se la puse así Debajo del vientre Y le dije ¿Sabe qué mamá? Usted va a tener hoy Dos niños Y los niños se van a morir Yo tenía seis años Y se lo dije así Con esa calma Y mi mamá De una cachetada Me reventó la boca Me dijo Deje hablar estupideces Esa noche Mi mamá se enfermó El barrio quedaba muy lejos No hubo carro Que la llevara Los niños nacieron Con una vecina La señora cometió El error De que calentó agua Y como no alcanzó A calentarla del todo Entonces metió A los niños Casi en agua fría Y los niños Murieron por Deficiencia pulmonar A mi mamá Se la llevaron Para el hospital grave Y ya estando En el hospital Me mandó a llamar Y me lloraba Y me decían Norita Norita Perdóneme Perdóneme Porque yo no le quise Que él Perdóneme Perdóneme Pero la cosa Quedó ahí Y así De ese estilo Tuve otros sueños Que me dolían Porque yo soñaba Cosas que iban a pasar Y yo le decía A la gente Y la gente me decía Esta loca Usted Deje de hablar Bobadas Ya se viene a Quedar Pues aquí la medium Y por ejemplo Mis compañeros de colegio Me aislaron mucho Por eso Porque yo les decía Mira Fulanito Cuidado con tal cosa Y como que ya Le habían cogido miedo A que yo les dijera algo Entonces me aislaron Recuerdo El único caso Que yo logré salvar Y que me hizo Como sentir bien Fue el de una tía Yo soñé Que mi tía Quedaba en embarazo Que el papá del niño Era un hombre casado Que ella tenía una niña Que regalaba a la niña Y que la niña Sufría enormemente Dio la casualidad Que como a los ocho días Mi tía fue a mi casa Y yo le dije ¿Sabe qué tía? Si usted está embarazada Y es que ¿Qué va? Yo ni siquiera He probado de sal Me contestó Como a los dos meses Me llamó llorando Que es que Ay Maritza Estoy embarazada Tengo Tengo tanto Estaba embarazada O sea yo lo supe Le decía que yo le dije Estoy embarazada Fue como por los mismos días En que ella hasta ahora Había quedado embarazada Y entonces Yo le dije ¿Quién es el papá? Y ella no me quería decir No es que no le puedo decir Es que no le puedo decir Y yo le dije ¿Es cierto que es un señor casado? ¿Y usted por qué lo sabe? ¿Quién le contó? Yo no Es que a mí nadie me ha dicho nada Yo sé que es un señor casado Entonces yo le conté el sueño Le dije Ya yo me soñé esto Esto y aquello Y ella no me creía Vea fue una lucha Esos meses de embarazo de ella Para mí fue una lucha interna Mira impresionante Porque yo era tía No la voy a regalar Tía no regale esa niña Pero usted por qué sabe Que es una niña Yo tía no la regale Entonces el día Que ella iba a dar a luz Mi otra tía me llamó Me dijo Tú la necesitas estar en el hospital Vea Eso iba a pasar Porque ella trabajaba En ese tiempo Mi tía no estudió Ella era muchacha Servicio de una casa La señora donde ella trabajaba No podía tener hijos La señora le dijo Yo le doy dos millones Por el bebé Y mi tía dijo Dos millones Yo monto una tienda Yo me compro esto Yo me compro aquello Yo me deshago este bebé Y yo no sabía eso Yo supe El día que mi otra tía Me llamó Me dijo Vea lo que pasa Es que me contó Toda la historia Entonces ya me fui yo Para donde mi tía Al hospital Y yo tía por favor Y era un dolor enorme Era un dolor que No alcanzo a describir Era como la impotencia De que vea Le estoy advirtiendo Y usted por qué no me hace caso Entonces mi tía Ya momentos antes De dar a luz Yo llorando Yo llorando Tía por favor No lo regale Entonces me hicimos un trato Me dijo Si es niño Se lo doy a la señora Si es niña Me quedo con ella Nació niña Y se quedo con ella Y la señora Se quedaba afuera Diciéndole que si quería Que le daba más plata Y yo tía Pues ella tenía el corazón Como muy abierto A la ambición Y yo le decía Mire es que si usted Le da a esa niña Esa niña va a ser violada Esa niña Porque yo me había soñado Que a la niña Le pasaban infinidad de cosas Pero no O sea fue el único caso Otro caso Que también fue así Y que eso Eso sí me Fue una noche En que soñé con el señor Con el anciano Fue de un padrino mío Del papá De mi madrina De bautismo Yo soñaba que el señor El señor trabajaba En la albañilería Y yo soñaba Que le caía Una cosa de cemento Una Como una plancha Como una plancha de cemento Y pan Lo mataba Y que él quedaba muerto Ahí debajo de la plancha de cemento Y entonces Yo me levanté toda asustada Yo mami Yo le contaba los sueños A mi mamá Y mi mamá me decía Usted está loca Usted está enloqueciendo Mi mamá me puso en manos Después de otra cosa Que me pasó Mi mamá me puso en manos De un psiquiatra Y yo no quise volver Porque el psiquiatra Trataba de buscar Mi problema en otra parte Y yo sentía Que eso no era Que él estaba equivocado Que Pues no sé Era muy confuso Bueno Llamamos a la casa Llamamos a la casa Llamamos a la casa